buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy no tengo maquillada y por qué porque como dice en el título voy a probar una mascarilla que no he probado hasta ahora querría hacer más vídeos de este tipo porque realmente probó muy pocas mascarillas y que me iré haciendo con algunas que no he probado y las probaré contigo en directo en un vídeo para ver si de verdad se consigue lo que prometen en este caso es una mascarilla de tony molly súper barata a ver tiene para dos veces entonces en un bote y seguramente tendrá más cantidad aunque sea un poco más caro pero bueno eso son paranoias mentales que yo me formó para hacer una de este tipo de mascarillas que son una máscara está bastante bien tony molly tiene bastantes mascarillas y yo en este caso quiero probar la de purificante voy a comentar lo que según tony molly esta mascarilla va a conseguir en tu piel mascarilla a base de algo para conseguir una piel luminosa y radiante dejando una sensación refrescante en la piel tengo la piel grasa entonces eso de radiante en plan luminosidad luz brillo no es que sea mi aspecto preferido pero sí que es refrescante el que sea purificante eso sí que me gusta bastante en el modo de empleo te dice abrir el sobre y aplicar la mascarilla sobre el rostro dejar actuar durante 20 30 minutos y retirar yo aquí lo que voy a hacer es utilizarlo una vez vamos a ver que va a sobrar producto vale entonces yo lo voy a guardar en este mismo sobre lo voy a cerrar muy bien y lo utilizaré mañana seguramente y además te muestra cuál es el procedimiento que hay que seguir el precio en primor es de unos 50 yo sé que en otras tiendas maquillaria creo estaban un poco más caras y que yo recomiendo comprarlas en primor y el enlace estará directamente en la cajita de información para que no te pierdas mucho aunque hay muchos modelos que puedes echar mitazos en la tienda porque seguramente hay uno que se adapta la necesidad a las cosas que tú quieres aportarle a tu piel por favor si te gusta este vídeo dale a like y compártelo para que mejor gente lo vea y si no estás suscrito te puedes suscribir en el botón de suscribirse valga la redundancia para ver vídeos y con la campanita que está al lado del botón de suscribirte te avisarán de cuando lo subo así que como se podía ver en las imágenes que te muestra el primer paso es recogerse el pelo y en este caso yo tengo una diadema preciosa de leopardo que no me retiras del pelo muy bien lo sé estoy muy bella con el pelo recogido no hace falta que me lo digáis considero que para utilizar este tipo de mascarilla hay que tener la piel limpia yo esta mañana me he limpiado la piel y me he ido a trabajar yo para trabajar a diario no me maquillo porque me da una pereza increíble y ahora al volver me he limpiado otra vez la cara así que en este caso he utilizado y en todos los casos porque siempre utilizo el mismo el gel limpiador que estoy utilizando ahora mismo os lo enseñé en el vídeo de las compras de ayer que lo dejo también las cajitas y en la tarjeta la verdad es que lo utilizo por la mañana y por la noche todos todos los días los fines de semana que me he ido a la playa no no sí sí como dije en ese vídeo ya sospechaba que el olor intenso que tiene al principio que me pega porque no es lo que yo me espero del gel se apacigua vale yo ya no no vuelo es no lo vuelo tan intenso me estoy liando sola no lo vuelo tan intenso cuando lo estoy utilizando así que estoy muy contenta con ese aspecto porque la sensación me está gustando mucho y he vuelto a incorporar a mi rutina que lo había abandonado el cepillo lo utilizo por las noches y la verdad es que hace espuma yo con el otro no notaba tanto pero es que me lo masajeaba y después le daba con el rodillo ahora mismo lo que hago es echarlo aquí y utilizar directamente y creo que también tengo un vídeo utilizando este producto en plan poniendo a pruebas y si es verdad si lo tengo pues lo dejo también por si queréis conoce un poco más en detalle vamos a ello pues esto no viene tan impregnada creo como a lo mejor que he echado yo todo la impregnación para abajo aunque me la cargo vale tiene por los dos lados me acabo de bloquear no sé por dónde está el líquido yo me lo voy a poner así parezco un poco mongola dios está súper impregnada vale obviamente no se puede comer con esto está muy impregnada vale o sea es que me la he puesto al revés tío no sabe bien como habéis visto yo la piel no es que la tenga muy mala ahora mismo tengo algún granito en la frente y alguno por aquí pero no lo tengo excesivamente mal y ahora pues tenemos que esperar tengo las manos super pringosas otras mascarillas que yo he probado eran mucho mucho más crema de hecho algunas tenían el color blanco y este no es súper transparente y súper líquida la crema esta que lleva y en concreto el papel que te pones tiene la nariz súper corta y esto es súper ancho en otras que he probado no ha sido así de hecho lo otro que el proyecto en el molino recuerdo que fuese así tan rara volveré dentro de media hora y me la quitaré aquí para ver cómo se queda la piel y eso la verdad es que me están picando un poco por aquí ya estoy de vuelta ha pasado media hora está muy fría no ha hablado en toda la media hora ha estado viendo vídeos y esto a mí no yo he tenido mascarillas las que me lo ha bajado y he hecho un poco para arriba ya está pero no sé si es de esta que me ha tocado que es así de rara si es verdad que no está un poco raro una esta parte en plan no me extrañaría si esta parte la tuviese roja al quitarme la mascarilla porque la noto un poco rara si es verdad que está súper desquedada esto también lo noto súper seco por aquí es la parte que más humedad noto o sea esta mascarilla realmente no sé si lo voy a poder guardar y utilizar en otra ocasión porque no no todo super raro y vamos a quitarla la mascarilla tiene producto por aquí pero no se ha quedado tan humedad como otras que no sé si en el paquetito como tal habrá más producto así que la voy a guardar por si acaso y ahora con el resto que se ha quedado sobre la piel no hay que lavarse la cara como tal sino masajear y aquí tengo muchísimo producto en esta parte no tío en esta parte no me noto en la frente también que me noto producto por aquí no mucho y en la nariz tampoco tanto esto esto todo congeladito congeladito la verdad es que la piel se queda bonita no tengo nada de rojez tampoco me veo tantas diferencias no sé me noto un poco pegajosa la piel pero se ha absorbido en nada no no traía tanto producto como otra o más bien a lo mejor mi piel lo necesitaba tanto que lo absorbido que flipas no creo que vaya a comprar la mascarilla purificante de nuevo porque no he notado mucho ni al instante o sea si se me absorbió pero como si no me hubiese puesto una mascarilla o sea no no y eso ha sido todo por este vídeo por favor si ha probado la mascarilla o si ha probado otra de don y mori que te gusta bastante dejarlo en la cajita de los comentarios y lo leeré y responderé y prestaré atención encantada suscríbete si no lo has hecho todavía y si te ha gustado el vídeo no olvides darle un like darle un me gusta y compartirlo para que más gente lo vea y por mi parte nada más muchísimas gracias por llegar hasta ahí que nos vemos en el próximo vídeo